aquí estamos ya y una vez más venimos a ver que encontramos desean los fuertes ok aquí también está pati oye que ya me está regañando escándalos es que de veras ok vamos a estar calladitos como dice aquí el plebe porque dice que puedo llamar a los security que hay una tele ahí ay el 43 pulgadas ves que hubo y todavía haciendo pati que y que tanto mira lo peor que puede pasar es que nos corran y ya hombre ya está cerrada con tres candados miren aquella aunque tenga el suelo desgarren esa vuelta no mamá no hay nada la caja de televisión como no dejaron que sea la vieja o si la vieja la dejaron yo la quita a mi mamá está al mate hombre está al mate hombre está al mate hombre eso va a eso porque no en serio está al mate no mejor ahorita no porque va a estorbar va a ser que mucho la cama y no me va a dar pura bolsa si es lo que estaba grabando yo pura bolsa este es el que no pones atención que está grabando está grabando lengua está grabando lengua no hay que dejaron eso miren iu iu ya ves no 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 parece que ya vinieron aquí bueno aquí estamos una vez más en otro video este a mi se me chispoteo y no grabé las primeras cosas que sacamos pero ahorita se las voy a enseñar ahí dejan este cuando lo vean ahí en el video si Luis está diciendo que por favor dejen esto cuando vean el video ok like pero por atención lo que estás grabando un champú mira está dentro de la bolsa y lo volví a hacer la pura cabeza te estaba grabando una camisita una camisita aquí están los ellos quieren ver todo bueno pues cálmate oh si lo necesitas tíralo de regalo como que la voy a tirar como se me chispoteó y no pude como se me chispoteó y no pude grabarla lo que sacamos al principio oh ese va a valer mira Luis mira para la escuela esas son esa son de los astros esta otra esta que hace la Melvin para Christmas 240 dólares decía que valía no te creo pesos de México mira 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 el carrito mejor revisemos allá porque ahorita puede venir el security a ver remete para los burquillos Michigan ah ok entonces les quería enseñar esta bueno entonces déjeme regresar allá oh mira tú lo necesitabas son champions espérate este no fue pero este que mal ando grabando yo aquí está el chile ya mira mira aquí está el chile no me distraiga usted que ya estoy grabando muy mal Daniel Daniel el tigre para ti para tu salón mira que bonita minoculares pero está quebrado será sí muchos juguetitos ay tú ponlo ahí en el garaje te vende a cora mira un montón de juguetitos la princesa te acuerda de aquellos que encontramos allá viera los niños que contentos andaban mira un maletín mira grabarle una niña en la casita mira están buenos los maletines están brotas se pueden vender mira 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 como aquí vaya ahí está la mochila para mi tío Guillermo para el tirador mira nada más ya no la está mira están nuevecitos sobre el plazo vaya 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 pero antes de meter eso y eso se pueden vender sí se pueden en el garaje esto no porque no agarran malas ideas de ustedes oh no déjamela quiero verlos viendo otros hombres no qué bárbaro este hombre más sexy los de los astros entonces va y se va a ir sí ya no van a ver más aquí no sé no puedo no mira chores mira están rotos vamos a ir viendo bueno vamos a vernos en otro video ok amigo aquí estamos en otro basurero que encontramos aquí ya este es para la televisión son para poner las monturas para las televisiones más triste bueno yo me voy a ir a un lugar donde yo pueda alcanzar a grabar porque como estoy chaparra no alcanzo a ver si ustedes pueden ver desde aquí mira pati pati oíste lo que digo me metió un pelo a la boca ahí hay un control también mira algo más han dejado por ahí de metal miren aquella racún allá va el racún siempre viene a ver que encuentra por su lado siempre no vaya acuérdense que la curiosidad mata al gato allá va la otra racún vaya no es esa la otra pieza que necesitabas el morcoso mirátela mirátela y el metal se vende llevemos del metal un dumpster vacío nada es que miren este es el mero mero ve bueno amigos con la triste noticia que ya nos ganaron vimos a otros que ya estaban aquí jugando nuestra mercancía necesitamos poner aquí que eso pertenece a la plebe CA don't touch este es 5 below aquí una vez alguien me dijo no digan el nombre de la tienda porque luego se dan cuenta y le ponen llaves como que los de la tienda van a darle en el video de la tienda no hay nada nada no hay nada si sigue buscando que abajo es el tesoro sin la vera hasta que le pita sin alumbrar la mía pero ahora la cosa pero como está alumbrando otras cosas guac 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 no hombre gallina escarba bien a vos te voy a poner la mía y saquen de esa caja para que no dejan de estorbo Sí, jefa, no te digan, jefa, va, pues. Mirá, aquí es papel de regalo, de superhéroes. Calmente, ya están peleando, por el chongo. El chongo están agarrando. Una wix. Te lo voy a llevar a Jade. No. Mamá, no. Mamá, no, 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 no. Pues que luego dicen que grabo de muy cerca. Es que mira lo que están grabando. Con atención. Va. No jodas. A ver, pero vos tienes que... No te he contado que encontramos una caja llena de caca. Diarrea, mi hijita. No, 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 no. 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 Este fue el descubrimiento mío, ¿ok? Panchico, Panchico. ¿Qué me descalamos ahí en la casa? Vaya, mira, le dije yo aquí está una tele. No, yo fui la que dije. Ey, yo fui la que dije. No, señora. No, señora. Ey, ¿y esto te puede servir, mira Luis, para el rancho? Mira, o sí, o no, ya está quebrado. Para reciclar agua llovida. ¿Será que sirve la tele? ¿Perdón? Ay, cochino. Ah, te puede servir a ti en la escuela. Otra tele. Aquí me pongo la mascarilla. Miren lo que tiran. Ay, yo la culebra aquí. Miren, semejante tele, miren. Wow. Bueno, ojalá que funcione la tele. ¿Y sale eso? Para sostenerlo, que hay estas cajitas rosadas, a ver qué. Uy, chica. Todo mal voy a grabar. ¿Qué hay ahí? Mira, aquí hay cosas, lo que pasa es que no, no. ¿Quién se va a meter? A ver, yo me meto, grabá. Tenga esto usted aquí. Tenga esto. Dale, yo lo tengo. Oh, sí, son dos. Uy, muy fregona, yo muy fregona. No puede subir. No puedo, no fríenme. Vamos a ver este. Ay, qué bonito. Oh, mira. Mira. A ver, qué más. Qué más. Ni subirse. Ni subirse. Pudo, qué. Es que tú, 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 mano para atrás. Tú miras, apenas los ojos me alcanzan, ve. A ver, con la diosa, mirá. ¿Y eso? Eso es lo que sacamos delante. Eso no viste, si quería más. ¿Eh? Pero están quebradas, ¿no? No. Sí, están quebradas. Están todas quebradas. Todas. No. Ahora sí ya se quebraron. No. No. A ver. ¿De dónde? De lado. Qué barba. No, no. No, no. Es un... Es un... Ah, no. ¿Puedes darle agua al lado o algo? Pero se le está abierto, necesita la tapadera. Es un... ¿Dónde están sacando quebradas? Ah, de tans y de aquí, pero todas. Por algo les tiraron. Por qué. más 10 tiendas de hindú si, son de hindú bellas de verdad tengo que traer un perfume que hubo a ver, a ver, a ver dámelo así es de macho ¿qué tal, ese tarrito, Nando? que ya de mi mamá lo dije acá, ¿no? ¿está el tarrito, Nando? sí, está bueno una lechuza no, no es un barrito no, no es un barrito no, no es un barrito no, no es un bubo no sé, con que no sea no, 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 no no, 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 no Se lo quiere llevar, no más que nos quiere decir. Ayúdame un regalo, úselo. Regalo de Navidad, ya tú. Ayúdame un juego de uno enterito. Órale. Mira, para reina, está buena. Calle. No, es que no la oiga, José. Para reina. ¿Quién? Para la viuda. Sí. No, usted. Se vuelve en lucha con él. Oíla, oíla. Ir en tapa, ir en tapa. No, yo le pongo el... Al hombre me ataca. Háganse útiles ahí, no jodas. Ah, está bonito. Está lindo. Esas le encantan a Abby. Sí. Ayúdame, mira, ya ven. Y estas son bonitas. Sí, hombre. Solo la base de la cosa. Sí, fácil. Ah, ya me va a rayar Luis, que aquí me quede clavada. Yo traigo sueño todo. No, hombre, aquí no voy a poder grabar nada. ¿Y cómo? No, yo, no voy a comprar unos embajantes. Ufff. No, yo no voy a comprar un embajador. Y yo manejí bien. Uy, aquí hay un shampoo, hay un jabón aquí para tomar la carne. O aceite, mira, aceite de oliva. Guau, qué botellón. No, pues ya no, ya no alcanzo a ver. Bueno, ahí van, ahí van contentos con su botellita de aceite y su plantita y su ganchito. Y la media roja. Y la media que se puso que encontramos hoy apenas. Bueno amigos, esta es la televisión que habíamos encontrado, pero esta vez no tuvimos suerte. Está dañada la televisión, ahí se ve el reflejo de la suegra comiéndose una mangonada. Miren, cómo quedó la televisión. Está por dentro, está dañada, entonces no sirve. Así que esta vez no nos fue muy bien. Pero, ahí encontramos unas cositas. Despide, que el público pide por usted. Hola amigos, gracias por mirar nuestros videos. Dios me los bendiga.